En próximas fechas se va a realizar la segunda feria de Libro Tlaxcala 2015. De esto nos habla esta noche Roberto Murillo, el exmediador de salas de lectura. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Efectivamente, a partir del 11 de diciembre y hasta el día 20, tendremos esta segunda emisión de la feria. El año pasado estuvimos en la explanada de la Plaza Bicentenario. Este año estaremos dentro de las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Todo el patio central, ahí van hasta los stands. Y en las áreas aledañas también tendremos otras instalaciones como talleres, un café literario, etc. ¿Es abierta esta actividad? Por supuesto, es abierta. Todo lo que está ahí en el programa, los espectáculos, los eventos, los talleres, las presentaciones, todo es gratuito para el público. Bien. ¿Y cuántos van a participar? ¿Quiénes participarán en esta segunda edición? Bueno, ahorita todavía no tenemos a todos confirmados, pero entre los confirmados podemos mencionar algunos autores. El viernes 11 de diciembre abrimos con César Gándara, que va a tener la presentación de su libro Rebelión de los Fanáticos. El sábado 12 nos acompaña Armando Alaniz con Narciso el Masoquista. El miércoles 16 tendremos a Andrés Acosta presentando el libro Los Fantasmas. El 18 y el 19 a Ricardo Chávez Castañeda. El 18 con una conferencia. Y el 19 presentando el libro El Nacimiento del Corazón. Bien. Ya mencionaba que hay actividades complementarias. ¿Qué nos puede decir sobre estas? ¿Qué más tienen? Las actividades, por supuesto. Todos los días tendremos cuentacuentos, lectura en voz alta y talleres. Lo de cuentacuentos y la lectura en voz alta está a cargo de Gloria Ávila, que ella viene de la Ciudad de México, y de Raisa Ricardo, que viene desde Cuba. Y serán todos los días a las 10, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Los talleres igualmente los tendremos todos los días, a las 10 de la mañana y a las 12, al mediodía. Y todos los días a las 7 de la noche tendremos un espacio para los escritores tlaxcaltecas. Estaremos platicando con ellos, teniendo charlas, presentando algunos libros. Y bueno, tendremos otras actividades por parte de salas de lectura. Ya conforme nos vayan confirmando sus actividades, las iremos subiendo por ahí en el programa. ¿Dónde es que la pueden revisar? Pueden revisar por el momento la página de Facebook. La pueden buscar así como está el logotipo, Feria del Libro Tlaxcala. Allí van a encontrar todas las notas, todos los autores que van confirmando, los talleres que se van proponiendo. Toda esa información estamos alimentando ahí en la página todos los días. Además de que se van a poder conseguir ahí muchos títulos que quizá no es tan fácil conseguir, ¿verdad? Por supuesto, esa es la idea. Todos los autores que vienen a presentarnos su libro tendremos la venta de los títulos que nos vienen a presentar durante su conferencia, durante la presentación. Pero además tendremos obviamente la presencia de distintas casas editoriales en los estantes que tenemos por ahí. Tenemos libros infantiles, libros para jóvenes, libros para adultos, tenemos por ahí todo público. Entonces la invitación está abierta para todas las edades. Por supuesto, desde los niños hasta los más grandes, por ahí van a encontrar cantidad de cosas que les van a encantar. Perfecto. Bueno, pues recuérdenos los datos generales, el horario, dónde se van a ubicar, cuándo empieza. Ok. Es del 11 al 20 de diciembre. Se va a ubicar en el patio central del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, aquí en la Avenida Juárez, número 62. Y el horario es desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí nos van a poder encontrar todos los días. Todas las actividades son gratuitas. Perfecto. Pues le agradecemos que haya aquí la invitación. Muchas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.